Tras una emboscada en Celaya se dijo extraoficialmente que el coordinador operativo de seguridad pública municipal fue asesinado en el armado. De manera extraoficial se informó que también su murió su escolta, y un elemento de policía fue trasladado a una unidad médica. Los hechos ocurrieron antes de las 8 de la noche en Avenida México-Japón en la Ciudad Industrial. Trascendió que posiblemente los hombres armados siguieron desde la patrulla del coordinador desde que salió de la comandancia norte. Al llegar al semáforo en su cruce de Avenida Tecnológico y Avenida México-Japón, posiblemente los dos hombres armados se pararon a los costados de la patrulla y dispararon con armas de alto calibre. A los pocos minutos, arribaron efectivos del Ejército Mexicano y Policía Municipal, y Miguel Ángel Cimental, secretario de Seguridad en Celaya. Un operativo se desplegó por las principales avenidas de la ciudad que, ocasionó desconcierto en la población al reportar detonaciones en varios puntos. Hasta el momento, aunque oficialmente se confirmó un descenso y un lesionado, no se ha detallado la identidad de las víctimas. Más información en el blog del narco punto com.